...representando, representados, mandos del ejército, de la policía militar, de la policía federal, de la policía del estado y las áreas de seguridad y de gobierno de la capital del estado de México. Seguimos trabajando con el tema de la seguridad y estaremos empujando fuerte en este sentido. Lo quiero decirles sin aportar más datos porque en este momento cualquier cosa que se mencione en términos de seguridad puede resultar inverosímil. Solamente quiero decirles que hay una presencia real en las áreas de seguridad que se está trabajando fuerte y quiero comentarles también que hay un impacto real ya en el comportamiento delictivo de Toluca. De hecho, se presentan ya cifras hacia abajo, pero no quisiera hacer ninguna mención al respecto. Reitero, en este momento cualquier dato que se dé es visto con incredulidad, pero la mesa está avanzando y estaremos trabajando todos los días para que mejore la seguridad de los toronqueños.